Con más información, gracias por mantener la sintonía. Tenemos el caso de un minusválido, a quien le falta una de sus piernas, que mató a puñaladas a un joven e hirió a otras tres personas. El muerto, que fue trasladado a Duvergay, fue identificado como Dalvin Alexander Pérez Pérez. Los heridos son la madre de la víctima, Danis Pérez, también Zacarías de los Santos y Lucas Martínez. En tanto que el minusválido fue identificado en el destacamento de las caobas, donde fue entregado al Ministerio Público como José Manuel Castro Aquino, conocido como El Mocho. Decenas de propietarios de bancas de la lotería piquetearon el día de hoy las instalaciones de la Lotería Nacional y esto es en demanda del cese de la proliferación de más de mil establecimientos. Yasmiris Rodríguez amplía esta información. Los propietarios de bancas de lotería de la capital y el interior, entre los que se encontraban diputados, se apostaron frente a la Lotería Nacional con pancartas en manos y en medio de crucifnas pedían que su administrador Francisco Peña Tavares deje despedir permisos para la instalación de nuevas bancas. Según dicen, ya ha permitido la instalación de más de 10 mil. Vemos que José Francisco Peña Tavares continúa en la administración de la Lotería Nacional e igualmente que José Francisco Peña Guava. Nosotros no queremos esa administración porque ha provocado una proliferación excesiva de más de 10 mil bancas. Estas bancas están operando en los ojos, en la nariz de nosotros. A nuestro alrededor, en el lugar donde nos encontramos, aquí en la feria, tenemos cuatro bancas que podemos identificar, que las podemos ver ahí. Los dueños de bancas recordaron a Peña Tavares que la ley 139-11 prohíbe durante 10 años el otorgamiento de permisos para la instalación de nuevas bancas de lotería. Nosotros lo que creemos es que se debe respetar la ley. La ley no es nada por encima de la ley. Nosotros creemos que el presidente Danilo Medina debe de llamar la atención a Peña Guava. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. ¡No lo sabe! Y ya los negociadores del Fondo Monetario Internacional y los del gobierno de nuestro país tuvieron su primera reunión. Para darnos los detalles, está Robert Antonio con nosotros aquí en el estudio. Buenas noches, Robert. Muy buenas noches, Elayne Martínez. Pero no solamente se van a reunir ellos con los representantes oficiales, sino que van a conversar, supongo yo, con opositores y también con economistas independientes. Con esa información iniciamos nuestro resumen económico del día de hoy. El equipo económico del gobierno dominicano sostuvo su primer encuentro con los técnicos del Fondo Monetario Internacional que están en el país a petición del presidente Danilo Medina. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Temístocles Montaz, explicó las razones del encuentro y las expectativas del gobierno. Durante el periodo de transición, el presidente de la república, el licenciado Danilo Medina, se reunió con autoridades del Fondo Monetario Internacional aquí en República Dominicana y le solicitó el envío de una misión para que viniera a hacer un levantamiento a la situación económica del país. Se recuerda que el pasado gobierno de Leonel Fernández rompió un acuerdo que tuvo con el Fondo Monetario Internacional para no subir un 18% a la tarifa energética, como demandaba el organismo crediticio internacional. El FMI estará en el país durante 10 días. El objetivo principal de la misión es hacer un diagnóstico de la situación, revisar las condiciones en el sector fiscal, externo, en la economía real, en el crecimiento económico, después trabajar conjunto con los equipos técnicos y preparar la proyección para lo que queda de este año y después preparar también una proyección base de 2013. El equipo económico designado por el presidente Danilo Medina para negociar un pacto con el FMI está compuesto por el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Alviso, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Temístocles Montaz, y el ministro de Hacienda, Simón Lizardo. El director general de Facebook, Max Zuckerberg, reconoció que el desempeño de las acciones de su compañía desde que se lanzaron al mercado en una oferta pública inicial ha sido evidentemente decepcionante. Los comentarios de Zuckerberg surgieron en su primera entrevista desde mayo, cuando se realizó la oferta. Facebook ha perdido la mitad de su valor tras uno de los lanzamientos bursátiles más esperados en la historia. Y aunque ha perdido mucho las bolsas de valores, lo que no pierde Facebook son seguidores. Por lo menos a mí me mantendrá por muchos años y sobrepasan los mil millones de seguidores en todo el mundo. Yo supongo también, Elaine, que tú no piensas retirarte de Facebook. Hasta ahora no lo tengo pensado. Por lo menos dinero no podemos darle a él, pero seguidores sí. Buenas noches. Gracias, Robert. Nosotros tenemos más información aquí que compartir con todos ustedes. Y esto es algo medio internacional, porque los catedráticos de Medio Oriente paticinaron que si el conflicto sirio se extiende hacia otros países de la región y se afecta el mercado petrolero, entonces Latinoamérica podría sufrir las consecuencias. El análisis fue hecho por Shibli Talmahay, también por Hussein Ibbish, por Saeed Ejadad, durante una conferencia en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, donde estuvo el presidente Leonel Fernández. Los analistas entienden que si Irán continúa el conflicto, se estaría hablando de una guerra a gran escala. Además, la red al-Qaeda podría fortalecerse en los lugares hostiles. En esta actividad estuvieron presentes funcionarios y exfuncionarios del gobierno del presidente Fernández, así como legisladores y embajadores e invitados especiales.